Misa del Papa Benedicto XVI Seguimos aquí en el Parque Bicentenario Guanajuato Misa del Papa Benedicto XVI Amén Amén Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente a Mons. José Guadalupe Martín Rábago, al subbispo de León, sus amables palabras de bienvenida. Saludo al Episcopado Mexicano, así como a los señores cardenales y demás discos aquí presentes, en particular a los procedentes de Latinoamérica y del Caribe. Vaya también un saludo caloroso a las autoridades que nos acompañan, así como a todos los que se han congregado para participar en esta Santa Mesa, necesitada por el suerte de Pedro. Crea en mi Señor un corazón puro. De esta manera en el Parque Bicentenario está concluyendo el penúltimo día de actividades del Papa Benedicto XVI en México. Hizo nuevamente alusión a las familias que sufren a la violencia y a tener un corazón de esperanza. ¿Cómo escuchó usted este mensaje? ¿Cómo lo sintió? Es un mensaje de esperanza y que de verdad los tiempos pueden ser diferentes, puede cambiar. Mi país lamentablemente sí ha sido azotado de la violencia, de la drogadicción, la pobreza. Y otra de las cosas para pedir por que se acabe toda la violencia. Pues la verdad tristeza e impotencia porque en estos momentos en nuestro país se encuentra en una grave situación relacionada con la violencia y es triste que el Papa tome sus asuntos en un país tan bueno y tan noble como lo es México. Fue muy larga pero a la vez muy emocionante porque no cabe en mi corazón la emoción de tan solo ver pasar al Santo Padre. Y solo una vez en la vida está esta oportunidad y muy alegre y contento para llevar ese mensaje a mi familia que el Santo Papa nos ha dejado en esta tarde aquí. Informando desde Guanajuato, Guanajuato, Marina Gil y José Luis Castillo, enviados especiales.